Este ciclo se llama el verso argentino, funciona en diálogo con otro ciclo anterior que ya se venía haciendo en esta biblioteca que coordina la muchacha de pantalón verde que viene allí, Roxana Artal, que se llama Coliseo de Poesía. Y que la semana que viene, no el miércoles sino el martes, si no me equivoco, el martes 8 va a tener otra emisión, pero les vamos a recordar esto cuando terminemos esta charla para que se lo queden ahí presente en sus memorias al salir. El verso argentino tiene tres ejes, uno que se dedica al rescate de voces de la poesía que inevitablemente han sido dejadas de leer, como siempre aclaro, no necesariamente por desidia, a veces sí, a veces por manipulaciones de ciertos poderes hegemónicos que prefieren que algunas escrituras no circulen, pero en general también porque hay mucho más de lo que se escribe, de lo que se puede leer en el mismo presente de cada cual o de cada época, ni hablar en el pasado. Como decía alguna vez Alberto Laiseca, menos mal que quemaron la biblioteca de Alejandría, por lo menos hay unos cuantos libros menos de lo que no nos tenemos que preocupar por leer. Entonces nosotros memoriosamente, considerando que una de las tareas que le cabe a una biblioteca es la de recuperar la memoria de aquello que fue silenciado, olvidado, que quedó de costado por el aluvión de sucesivas capas de producciones librescas, rescatamos voces de poetas en general con un criterio más bien federal. Hemos hecho rescate de Néstor Gropa, que si bien nació en Córdoba, desarrolló buena parte de su vida y la revista Tarja en Jujuy. Irma Cunha, poeta que fue muy importante aquí porque fue una de las creadoras del profesorado Joaquín B. González, pero vivió buena parte de su vida y desarrolló buena parte de su obra en Neuquén. Hemos hecho homenajes a Aldo Pellegrini también, a Jorge Smerling, entre otros poetas. El otro eje es el rescate, lo que llamamos revista de revistas, que es el repaso de las grandes revistas que han hecho los poetas para sobrevivir, para hacerse oír, nucleándose en forma de grupos que tenían una cierta homogeneidad estética o no, y por ahí en ese ciclo han desfilado. Hemos podido, ahora sí, ahora impresiona, hemos podido rescatar lo hecho por la gente que hizo la revista Martín Fierro, la revista Poesía Buenos Aires, la revista Tarja, en el homenaje que hicimos a Agropa, la revista El lagrimal Trifurca, donde aprovechamos para homenajear también a Francisco Gandolfo, que fue uno de sus hacedores, notable poeta, por otro lado, y singularísimo, no se parece casi a nada de lo que se ha publicado por estos pagos. Y hemos también querido homenajear a la revista Zona de la Poesía Americana, iba a estar aquí Noé G. Trick, lo que se iba a convertir en un homenaje a él y a su propia producción poética, que es lo menos conocido de su actividad, y lamentablemente, bueno, como ustedes saben, tuvo ese accidente cerebrovascular del que no pudo recuperarse. De todas maneras, en algún momento haremos ese homenaje que nos hubiese encantado que fuera en presencia de Noé, pero de alguna manera va a estarlo. Y el otro eje que es el que hoy nos convoca, que se llama Agenda de Poetas, es para que los poetas contemporáneos no se sientan ninguneados, tratar de que la poesía, a través de sus protagonistas de hoy, discuta aquí amablemente y frente a esa cámara que maneja el amigo Mariano Borostiaga con precisión quirúrgica casi, de las cuestiones que hoy interesan, preocupan, divierten, atraen a quienes hacen poesía hoy en estas tierras. El eje que hoy nos convoca es particularmente interesante porque hubo y hay quienes dicen que la poesía no tiene un referente fuera de la poesía misma. Entonces, ¿qué es aquello de decir que la poesía se ocupa de la política, se ocupa de la historia? Y sin embargo, todos, si yo digo que pasa con la política en la poesía, inmediatamente nos vienen a la memoria poemas o con la historia, el poema conjetural de Borges, por decir un ejemplo bastante notorio y seguramente conocido por todos ustedes. Es cierto que la relación con cualquier otra cosa que no sea el propio lenguaje del propio poema, con cualquier otro elemento, es siempre tensa, sutil, resbalosa, compleja, inasible. Y precisamente le voy a pedir a quienes hoy me acompañan que se hagan cargo de esas dificultades. Entonces, en lo posible, a partir de sus propias experiencias, hemos invitado a poetas que han trabajado estas cuestiones en sus propias obras y a quien tengo el honor hoy de presentar y la enorme gratitud hacia ellas y hacia Mario de que nos acompañen. María Teresa Andrueto y Mario Ortiz han venido especialmente aquí a Buenos Aires para este encuentro, o casi, y por sus propios medios, porque esta biblioteca es pobre y no le hemos podido ni pagar un pasajecito en ómnibus. Entonces hay que agradecerles doblemente que estén aquí. Es una generosidad que se amplía. Seguramente ustedes ya lo saben, pero por las dudas les recuerdo. María Teresa Andrueto nació en Arroyo Cabral en 1954, o sea, no parece, publicó novelas, ensayos, libros de cuentos, poemarios y libros para niños. Su poesía, editada por Argos, Caballo Negro y Viento de Fondo, que son las diversas editoriales donde fue apareciendo, fue reunida en este hermoso volumen por Ediciones en Danza, bajo el título Previsible y Lógico de Poesía Reunida, en el año 2019, lleva un prólogo de Jorge Monteleone. Monteleone podría ser como una especie de aguirre de nuestra generación, porque tiene una generosidad extrema para todo lo que está dando vueltas en la poesía argentina. Es notable, es una gran persona, con el único defecto de ser hincha de San Lorenzo, pero bueno, es la imperfección que lo vuelve soportable, porque si no sería intolerable de tan perfecto. Entre otras distinciones, la obra de María Teresa ha recibido el premio trayectoria en letras del Fondo Nacional de las Artes hace apenas dos años. Mario Ortiz nació en Bahía Blanca, cualquiera que haya leído su obra no podría dudar que ha nacido en otro lugar que no sea ese, porque está muy arraigada esa obra. No porque sea una obra localista, sino que a partir de ese lugar dispara para todos lados el hombre. Profesor y licenciado en letras por la Universidad Nacional del Sur, y docente en escuelas secundarias y en esa universidad, sus textos cruzan poesía, narrativa y ensayo. Llevan el título general Cuadernos de Lengua y Literatura y de esa serie se han publicado hasta ahora 12 volúmenes. Fue libretista radial junto al escritor Luis Zagasti y participó, entre otras aventuras, en los inicios del grupo Poetas Mateístas, junto a Marcelo Díaz, Sergio Raimondi y Omar Chauvie, y colaboró en el proyecto editorial Vox, que dirige el editor bahiense Gustavo López. Y aquí junto a mí, una gran amiga y más mejor poeta, para decirlo como corresponde, Ceci Romana, nació aquí en Buenos Aires en 1975, tampoco se nota, es escritora y licenciada en Artes y Ciencias del Teatro, publicó 8 libros de poesía y 4 de narrativa, fue premio de poesía iberoamericana Sor Juana Inés de la Cruz en 2006, premio internacional de poesía Jaime Sabines en 2006, y fue premiada además dos veces en poesía por el Fondo Nacional de las Artes, 2009 y 2011. No es que tenga muchos amigos en los jurados, es que es buena, realmente. Sus poemas han sido traducidos al francés, italiano, inglés, portugués y polaco, y forman parte de antologías argentinas, latinoamericanas y estadounidenses. Yo tuve la suerte de leer Callao 1824, que es una pequeña joyita, seguramente a partir de ahí, o cruzándolo, será la intervención de hoy de Ceci. Bueno, hechas las presentaciones y lanzada la inquietud, quien quiera tomar primero el guante, es decir, bueno, de qué manera poesía, historia y política se relacionan, dialogan, establecen una relación más o menos fructífera. Bueno, fui nominado, bueno. Poesía, política e historia. Bueno, uno tendría a pensar que en realidad es al revés, la poesía y la política y lo social están en los orígenes mismos de la poesía. El hecho de pensar que la poesía no tiene contacto con lo social o con la serie política, es más bien un invento de la modernidad, del simbolismo, podríamos decir. Si nosotros pensamos ya en Homero, por ejemplo, o la Neida, que es un gran panfleto político, al fin y al cabo, la Neida, un magnífico panfleto político. Pero, más allá, más allá de lo convencionalmente político, de la poesía vinculada al locus clásico del poder, del poder político, uno podría pensar, y acá me parece que hay una punta interesante para conversar en la mesa, ¿no? Me gusta más pensarlo con Rancié, ¿no? La poesía, la literatura, es aquello que viene a iluminar determinadas zonas de la realidad social, zonas que hasta ese momento han quedado ocultas, obliteradas, o silenciadas, o ninguneadas, ¿no? Entonces, de momento en que la palabra tiene que ver con la polis, ¿no? Vivimos en la polis y el lenguaje es esencialmente un lenguaje, es una dimensión social del ser humano, desde este punto de vista, entonces la literatura es esencialmente política, política porque está interviniendo en el lenguaje de la polis, está interviniendo en el espacio público, y desde este punto de vista, al menos en mi caso, con mi experiencia literaria, los textos que yo considero más políticos, si se quiere, son aquellos en donde tomo algunos objetos menores de la realidad, o cacharros, o cosas viejas, y a partir de ahí empiezo a indagarlos, a explorarlos, a asediarlos, y esos objetos rinden, rinden poéticamente, rinden históricamente, rinden socialmente. en mi caso, bueno, uno de los libros, por eso tiene un aparato de un televisor viejo, encontré tirado en una esquina restos de espardicio de un televisor, y la carcasa de ese televisor me la llevé a mi casa, todavía la tengo, y entonces, a partir de poner ese aparato de televisor, me puse a ver el crecimiento de la naturaleza sobre ese fondo de pantalla vacía. Entonces, ese objeto se convierte en un aparato de visión, y qué lleva a ver ese aparato de visión, lo que está ahí, lo real, lo real, pero con una nitidez y una fidelidad absoluta, es la tecnología más pobre obtiene y rinde la fidelidad más absoluta, a tal punto que parece real, a tal punto que es real y a tal punto que se lo puede tocar, se puede acceder a través de ese aparato a lo real. Entonces, yo digo que la literatura es un poco como ese aparato, ¿no? Ese aparato, ese marco que nosotros le ponemos a lo real para poder verlo. Es el marco de la palabra, es el marco de la atención, y bueno, cuando esto ocurre, cuando esto ocurre, entonces la realidad empieza a abrirse. Es un poco como la imagen en términos de Didier Bergman, ¿no? Es una imagen mariposa, una imagen que se abre a las múltiples dimensiones de lo social, lo histórico, lo imaginario, porque lo imaginario en sus múltiples conexiones también es otra dimensión de lo real, ¿no? Y bueno, y así también un poco fue como vino la ocurrencia de este texto del libro de las formas que se hunden que tenías allí para comentar, que nace un poco también de esto, ¿no? De restos, de restos, de desperdicios, a mí el tema de lo insignificante, de lo infraordinario en términos de Pérez, es algo que me moviliza mucho, ¿no? Porque son en esos restos, en esos desperdicios, en donde la sociedad está hablando, y está hablando en un lenguaje diferencial. Y me parece que allí está la poesía, allí está la narrativa, allí está esa sociología o etnografía, como decía Pérez, no de lo exótico, sino de lo endótico, de aquello que nosotros somos, ¿no? Recuerdo un hermoso poema de Baldomero a la basura, a un montón de basura, que además es la basura de un barrio pobre, donde por ser pobres ni la basura tiene condición, es menos rica que obviamente la basura de un barrio rico, donde, como decía Pérez en alguna época, con lo que nosotros tiramos al tacho de basura en Europa, están comiendo hoy. Bueno, no sé si quieren romper el fuego. Sería lindo, no sé, como seguir la charla, la ronda, conversar, ¿no? Esa es la idea. Ahí está. Bueno, yo también pienso en Ranciere, en ese libro suyo, El Espectador Emancipado, donde, bueno, él se pregunta acerca de lo que es la política, ¿dónde estaría la politicidad de un texto, ya no solamente de la poesía, sino de un texto, bueno, ¿dónde estaría la politicidad de la literatura, del teatro y demás? Por un lado, siento que toda literatura es política en el sentido de que es, yo la entiendo como palabra privada en lo público. Entonces, en la medida en que uno hace pública, a veces yo he acompañado muchos procesos de escritura y a veces escucho a algunas personas que, digamos, se corren a un lugar de ingenuidad, decir, bueno, yo escribo, para mí de pronto alguien vio esto y lo puso. Y a mí me parece que un escritor es también un sujeto que pone su palabra en la escena pública. Y entonces, en ese sentido, todo sería político. Y no hay escritura inocente, digamos, esa sería como una de las cuestiones que se me aparecen. También se me aparece una frase de Martín Coan que dice, yo hago unas columnas de radio y justamente dejé una hecha para mañana y metí, decía esa frase, lo que la literatura le hace decir a la política cuando no se deja decir por ella. Entonces, porque ahí también hay otra cuestión que tiene que ver con la linealidad o no linealidad de las cuestiones. Porque me parece que no es lo político en un texto lo que, la cuestión no es lo político en un texto sino como eso aparece. Y me parece que uno de los problemas para que mal aparezca es la certeza. Entonces, la escritura como un camino de incertezas en las cuales algo va a aparecer apareciendo justamente en la medida de los sesgados. Me interesa mucho, bueno, por un lado una doble tensión que siempre sentí porque soy una persona con una mirada política fuerte en distintos aspectos y como quiera que se considere esto como en el sentido de la palabra en lo público, ¿no? Siempre con esa conciencia de la palabra en lo público. Pero a la vez soy una persona a la que le ha interesado mucho en su escritura el trabajo con la materialidad de la lengua, con la sonoridad. Y entonces ahí hay, yo siento, dos tensiones que van como un poco en contrario en el sentido de la certeza y la incerteza, ¿no? como un camino de incerteza, un camino de búsqueda que a través de una cierta autoexigencia formal, yo me pongo en general a la hora de escribir algunos obstáculos y es ocupada de eso como lo otro aparece. Y entonces entiendo yo, me defiende de mí. A mí me pasa trabajando como en el metro fijo, la productividad que tiene para mí volver a usar metro fijo porque me tengo que ocupar tanto de la medida del verso, de la sonoridad del verso que me sorprendo pensando cosas en esos versos que no sabía que podía pensar. Claro, eso sí y a veces aunque no sea el verso fijo pueden ser otros obstáculos formales, internos, válidos tal vez para ese solo texto pero que permiten eso, la mirada en lo pequeño para que lo otro lo macro ingrese y en ese sentido bueno los griegos tenían como no podían hacer me imagino yo en sus tragedias cambiar los escenarios generalmente las tragedias tenían como la puerta el portal del palacio y ese filo entre lo privado y lo público permitía en las tragedias o permite si uno ve las tragedias a la manera era de las puestas griegas antiguas permitía que se escuchara lo que sucedía dentro de la casa y a la vez la buena o mala nueva que traía el mensajero entonces hay un filón ahí un borde más que un filón un borde que a mí me interesa mucho a la hora de escribir porque mirando ese borde es como lo otro llega entonces otra vez es lo privado en lo público lo singular lo social lo que aparece lo que aparece insinuado en lo no dicho que sería esto el patos de la tragedia griega aparece en la escritura muchas veces por aquello que no ha sido nombrado y para que eso sea posible bueno hay un lugar que funciona a mí también me interesa lo que dice Mario el tema de lo fragmentario el tema de lo pequeño el tema de lo ínfimo pero a través de eso como entra lo macro en lo micro pero entra por lo menos en mi propia experiencia de escritura a condición de que no lo convoque directamente de que yo siento que de algún modo estar ocupada en la materialidad me libera o me protege de mis sagradas convicciones que son muchas sí, sí claro de la publicidad del pensamiento que está ahí controlando todo y no dejando pasar por la aduana determinadas cosas porque eso no se puede decir y aparece precisamente lo que los surrealistas y las vanguardias buscaban a través del automatismo de abandonarse o de la ingesta de drogas o lo que fuera eso eso bueno y después también hay otra cosa que que también me interesa mucho y que es el poema relato entonces es el poema relato pero hay otra vez la tensión entre contar y la sonoridad el trabajo con la materia entonces otra vez siempre esas dos líneas que se se chocan se tensan se cruzan ¿no? algo de eso Ceci bueno primero yo agradezco a todos que estén acá nosotros lo agradecimos gracias a Guille gracias a Guille bueno yo soy una especie de maniática de la historia y todos los eventos o acciones que pasan por mi vida los historizo de hecho voy a historizar algo acá Guille a quien yo admiro y que leía cuando era muy chiquita no sé en qué año nací no se nota no no se nota yo soy trabajadora de la biblioteca nacional como Guillermo y entré a trabajar a la biblioteca nacional con Guillermo en el 2014 entré a corregir una revista que se llamaba Estado Crítico donde Guille era editor digo a través de las cosas que nos pasan en la vida o por lo menos que a mí me pasan en la vida yo tengo una mirada de siempre ir para atrás y formarme un esquema histórico de todo lo que me va pasando entonces cuando escribo en general lo que yo leo es historia lo que más me gusta leer y también me dedico un poco a eso no del todo y me di cuenta en mis últimos libros que todo lo que escribía era histórico o sea que estaba escribiendo sobre personajes de la historia argentina el anterior a Callao que es sobre el que habló Guille es sobre artistas concretos de la década del 50 y me di cuenta de que en realidad esa pasión que yo tengo por una actividad que es la madre de la inutilidad como la poesía ¿no? o sea uno dice soy poeta joya ¿y de qué trabajas? bueno sí soy escritor ¿y qué escribís? poesía no pero la poesía es entre todas las ramas de la escritura la más inútil y por ahí la más bella dentro de todas las ramas de la escritura entonces quizás lo que a mí me pasa particularmente es que me la paso trabajando con un montón de textos históricos bueno corrigiendo lo que sea y cuando me llega ese momento donde tengo un montón de potencia para hacer algo inútil empiezo a colar esa pasión por una estructura que tiene nombres y tiene épocas y tiene años y tiene apellidos y tiene geografía y tiene lugares y de pronto me encuentro ahí lo relaciono mucho con lo que dijeron Mario y Tere con esto desde lo pequeño a lo inabordable porque a mí me pasa con la anécdota como dijeron los chicos ¿no? por ahí con lo pequeño con lo tirado con lo que no sirve a mí me pasa con la anécdota yo leo algo de pronto estoy leyendo un libro sobre bueno en este caso sobre el sorteo de Matucana ¿no? que es una una cosa que pasó es un hecho histórico donde unos patriotas se están escapando unos patriotas argentinos bueno que es sobre lo que trata este libro en particular hay una anécdota llevan presos a 100 personas desde el Callao hay argentinos hay chilenos bueno los llevan porque se han sublevado en ese llevarlos hacia Bolivia se escapan dos que son Estomba y Luna Estomba acá el señor ha escrito una obra de teatro ¿miento o me equivoco? justamente el coronel Ramón Estomba es el fundador de Vallablanca y este sorteo ellos fueron prisioneros de los realistas en la última época de las últimas inscribaciones de las batallas de la independencia en Perú en 1824 por eso se llama Callao 1824 bueno se están escapando estos dos se logran escapar y cuando los realistas se dan cuenta de que faltan dos en esa fila dicen bueno chicos acá faltan dos no puede ser que en el trayecto que estamos haciendo que es en hilera se hayan escapado sin que el de atrás y el de adelante los hayan visto o sea que acá hay cómplices de estos dos que se escaparon vamos a hacer una cosa o los cómplices se entregan o hacemos un sorteo y vamos a fusilar a dos el que sale sale por supuesto que imagínense en esta anécdota así tan chiquitita las tensiones que hay las pasiones que hay la gente que se quiere salvar por supuesto yo no fui yo estaba recontra atrás no sé ni quiénes son bueno resulta que cuando van a empezar a hacer el sorteo hay personas mucho más cobardes que otras hay personas que tienen un corazón mucho más grande que otros que dicen mátenme a mí que yo soy un viejo tengo 70 años me entrego por ellos no, mátenme a mí bueno, en fin se entregan dos que son Millán y Prudán que eran dos chicos jovencitos uno tenía 28 el otro tenía 35 y dicen nosotros somos cómplices yo iba adelante y yo iba atrás no se podía comprobar imagínense que todos aquellos que querían entregar su vida por los demás dicen ¿cómo comprobamos esto? es imposible ¿cómo lo hacemos? uno muestra una carta de estomba y el otro muestra la casaca de luna y es así que lo fusilan a estos dos y estos dos mártires salvan al resto de la comitiva que después siguen su vida porque al poco tiempo se liberan de los realistas estomba escapado se va para Bahía Blanca se vuelve loco ¿no? sí, sí, sí se vuelve loquito ya estaría medio chifladito pero a partir de esto ¿quién no se vuelve loco? ¿no? claro la verdad es que bueno imagínate vos en aquella época cuáles serían los motivos de la locura de estomba no sé yo pienso que puede haber sido trauma de guerra o quizá sífilis mal curada ¿no es cierto? que en sus últimas etapas ataca el sistema nervioso ¿no? bueno las condiciones en las que vivía esta gente habían estado 11 años prisioneros en las casas matas ustedes saben lo que son las casas matas son sótanos o sea no veían el sol era gente que nunca había vivido la vida normal como la vivimos nosotros relativamente normal o sea que el que no estaba chiflado le pegaba en el palo y en general se morían muy jóvenes estomba se murió un poco más viejo y se murió en la calle como un desconocido prácticamente sí nadie sabía quién era cuando apareció muerto quiero decir esto es una anécdota lo mismo que les pasa a los chicos a mí me pasa con la historia por ahí no soy tan de meterme en lo político aunque todo es política pero de una pequeña anécdota yo necesito contar cosas que pasaron y por supuesto que la fuerza que tiene esa poesía no viene del hecho histórico porque uno esto lo lee en un libro de historia y posiblemente se quede un poquito dormido si no le interesa la fuerza la tiene el arte siempre pero está canalizada por algo que necesariamente en mi caso es la historia y es la historia desde siempre yo era chiquitita así como Roma y decía yo quiero ser arqueóloga después no fui arqueóloga pero digamos ya lo tenía metido en las venas un poquito así ahora es interesante esta distinción Ceci que vos haces hacia el final de tu exposición de que bueno si esto uno lo ve como anécdota cruda puede quedar un poco perplejo o hasta indiferente incluso además por la relativa escasa importancia que tiene dentro de la historia en general lo importante a los pocos meses 1824 batalla de Ayacucho chau españoles pero todos los que quedan en el camino son justamente así como hay restos de objetos de la sociedad de consumo hay restos humanos como bien lo sabemos y en este país todavía hay gente que está buscando a los restos de sus deudos es una deuda que tiene la sociedad argentina para consigo misma pero como es el camino digamos en que se transforma esa anécdota cruda y tal vez no demasiado atractiva en algo poético como ha sido en tu caso no digo que expliques cómo escribiste pero qué clase de búsqueda digamos qué parámetros qué referencias tenías ya no de los contenidos de los textos sino de de la forma que buscaba tu escritura como diría el amigo Rubén me parece que por ahí en el pequeño detalle de la anécdota que es por qué uno tenía la carta del otro y por qué el otro tenía la casaca de uno en esos dos pequeños actos para mí hay amor un amor que no está contado en ningún libro de historia pero para que yo no te dejé a vos mi casaca entre otras 100 personas algo entre nosotros hay entonces por ahí esas historias de amor no contadas que yo estoy segura de que existieron de un amor que no estoy diciendo bueno acá igual un poco sí lo digo pero digamos esas historias de amor son las que a mí me dicen yo tengo que reconstruir a estos personajes entonces en ese como fui ensayando distintos ritmos de versos distintas modalidades y exhibiendo que son distintas modalidades que me permitiesen armar una especie como de poema casi orquestal sinfónico que tiene como distintos ritmos que tiene distintas modulaciones que prueba un tipo de verso más como histórico o un verso que se acerca más a lo lírico etcétera ¿no? porque bueno la decisión por el aspecto técnico es central en literatura es central porque tomar una decisión correcta o incorrecta lleva al éxito o al fracaso del texto de la idea ¿no? entonces bueno al momento de ponerme a pensar cómo narrar estos determinados acontecimientos históricos concretos puntuales allí venía inmediatamente la pregunta por la forma porque bueno a ver ¿qué es lo que quiero hacer? no quiero hacer un libro de historia tampoco quiero hacer digamos una narración meramente cortada en verso eso es un procedimiento muy tonto hacer un texto en prosa y lo corto simulando que es verso tampoco es un poema estrictamente lírico ¿no? para eso no necesito la historia entonces bueno el mismo proceso de escritura fue un proceso de indagación sobre la forma y aquí viene el espesor de la palabra el espesor de la palabra que es el espesor formal ¿no? el espesor formal no sé el espesor el espesor sonoro el espesor yo siento sí, sí de acuerdo yo siento como un movimiento bueno aunque los límites entre los géneros ya sabemos que son los bordes son relativos pero escribo narrativa y escribo poesía y en general el movimiento es por no decir siempre el movimiento es distinto el origen digamos lo que me lleva a porque en general salvo las cuestiones más estrictamente formales no 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 son decisiones tan racionales las racionales digamos tienen más que ver con la forma y no con 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 el que ¿no? y el el aunque ya sabemos que todo eso es una sola cosa pero en general en la narrativa hay algo de la afuera que me toca y que me impulsa a escribir a buscar ahí y por supuesto que en esa búsqueda termino encontrando muchas veces algo de lo más mío pero en la poesía todas las veces que he escrito algo que no no escribo no escribo tanta poesía ahí está toda la que he publicado he hecho siempre es desde algo muy mío hacia y entonces aparece aparece lo otro aparece el mundo digamos el afuera o lo social o lo político lo que desde eso más mío ¿no? eso que dice Liliana Cavalli dice el yo más propiamente mío entonces bueno por ejemplo traje un un poema y un poco contarles cómo puede ser el origen de uno de los de un poema que se llama Ucrania 2005 no tiene nada que ver con lo que está pasando en Ucrania ahora sino con cierta vez que 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 fui a me invitaron a un festival en Berlín y yo tengo unos parientes muy próximos en Italia entonces fui a verlos y desde ahí decidí ir a Barcelona yo no conocía Barcelona y tomé un ómnibus desde Torino donde estaban mis parientes a Barcelona mis parientes estaban feluznados me decían bueno debe ser muy peligroso cuántas horas y qué sé sí como uno hace acá que se va de acá a Río Negro se puede ir a Río Negro en ómnibus bueno pero parece que solamente los inmigrantes los pobres de la Europa del Este y demás iban en ómnibus desde un ómnibus semisentado desde Torino a a Barcelona en el ómnibus bueno un pequeño paréntesis mi papá italiano llegó a la Argentina esos 28 años de parte de mi mamá mis abuelos digo ahí está lo que aparece de la afuera de lo macro de lo político mis abuelos maternos también son inmigrantes pobres ni mi marido exilado político emigró y volvió al país bueno digamos ese asunto está yo iba eso está eso es lo que yo soy mi historia de vida pero cuál es el hecho yo viajo al lado va un muchachito me dice que se llama Alexander me dice que que es de Ucrania pero que tenía en Torino a su mamá trabajando de mucama en un lugar y que se iba a Gerona ya no me acuerdo si me dijo a Gerona o a Gerona lo cambié yo porque me sonaba mejor a juntarse con su papá que trabajaba de jardinero que vivía con otros tres que bueno y me dice todo esto en una mezcla que era un poco italiano un poco inglés un poco la señas no de imaginarme en qué idiomas entendían cualquier cosa y entonces lo que él me decía era que que ellos estaban bien en Ucrania y que de pronto no sé qué había pasado lo que yo entendí que bueno se les había venido la mala y lo que yo veía es que estaban uno en Torino el otro en España el otro andaba viajando y que el hermano se había quedado se había quedado allá y bueno viajamos toda la noche hablábamos bastante después se hizo un chico jovencito y bueno él él bajó antes que yo él bajó en Gerona y bueno nos saludamos así la mano y yo cuando llegué a Barcelona anoté algunas cosas y de ahí salió un poema que se llama Muchacha de Ucrania el muchacho se convirtió en muchacha en vez de Alexander era Alexandra a la madre la puse en Milano para que combinara el sonido con otra cosa y bueno fui en ese trabajo con la forma bueno y aparece eso que tiene que ver con la migración ahora un día es Ucrania otro día es Perú otro día qué sé yo los bolivianos puede ser cualquier cosa pero es por ese camino de lo pequeño encuentro esto que está en mi pasado mi padre mis abuelos y todo eso y lo que es vivir yéndose a otra parte eso sería un poco el camino el tema es que también quedó a medio contestar la compañía romana estrictamente qué es lo que pasa con lo mismo que le preguntaba de algún otro modo a Mario hace un rato qué es lo que pasa formalmente cómo eso encuentra la entidad de una escritura que uno considera lo suficientemente atractiva como para proponérsela a los otros que no es una simple nota vos decís no acá la clave fue que yo descubrí que tenía que haber habido mucho amor entre Estomba y esas personas a las que ellos y Luna y la gente a la que ellos le dejan sus cosas tan valiosas pero cómo ese amor cómo se escribe ese amor y cómo vos haces ese recorte esos pequeños monólogos que me hacen acordar a los monólogos de Browning o los de Tennyson que hace poco están muy bien traducidos por Alejandro Crotto que son monólogos también con personajes históricos muy conocidos o no que se justifican a sí mismos o comparten con el lector su perplejidad de su intimidad cómo es el click para encontrar la forma en que debe decirse eso toda esta sensación de incertidumbre y de diáspora de estos inmigrantes que empieza a repicar en tu propia historia personal en tu caso y en tu caso cómo ese amor encuentra un fraseo la música viene sola se la busca a mí recién la escuchaba a Tere y también a Mario y también a vos cuando decías esto de la revolución es un sueño eterno digo el impacto que le causa al lector una obra como la revolución es un sueño eterno y la idea que al lector le queda de Castelli no se encuentra en ningún libro de historia y pensaba respecto a lo que decía Mario en la guerra del Paraguay nosotros la idea que tenemos más allá de las batallas de cómo fueron de acuerdo a lo que vos dijiste una batalla no es como lo que vemos en el cine que hay uno que se cae y el otro está bien vestidito eran un despelote donde no se sabía quién mataba a quién donde no se sabía quién estaba muerto quién estaba enfermo quién era de cada lado pero la guerra del Paraguay en general eran los paraguayos pero lo que quiero decir la idea que nosotros tenemos como impacto es la de Cándido López esa es la idea que nosotros tenemos y eso es arte eso no es historia eso es arte es una crónica artística y de la misma manera yo encontré que el único vehículo que tenía para contar esta historia desde el lugar que a mí me interesaba contarla era la poesía que es el único lenguaje que entrecruza la literatura con el arte ¿no? o sea yo puedo ser libre totalmente en una poesía que puede estar vehiculizada como con el formato de una novela como decíamos de Andrés sigue siendo como un hecho artístico donde lo que está en juego por ahí no es la verdad sino la forma en que se cuenta esa verdad en la que yo creo y te voy a hacer creer a vos entonces ese vehículo que yo encontré en la poesía era el vehículo donde me sentía más libre para contarlo con mayor ritmo que no aburriera que es lo que suele pasarnos bueno a mí no porque me interesa muchísimo la historia pero en general no anda a leerte la historia de Mitre dale es imposible porque al que realmente no la apasiona no te la podés comer es imposible es un perno la de Mitre y la de tantos otros lo digo con amor porque yo sí las leo por decirlo con un lenguaje científico científico es un perno entonces digo el vehículo más libre con mayor ritmo con mayor sentimiento y con mayor pasión dentro de la literatura para contar el amor es la poesía por lo menos para mí y creo que bueno vos lo leíste se logra encontrar otro perfil de esta gente que ya digo no es necesariamente realmente real pero es lo que yo quiero mostrar me parece que en la música de la lengua y en la posibilidad de visualizar eso que a mí también vos venías contando y me queda la casaca la carta y no todo el resto es que ese ver y ese sonido esa música hacen digamos tienen la capacidad de producir una herida en el otro una fisura en cambio todo lo otro el relato histórico que se yo va a la razón a la comprensión esto que vos decías Mario recién esto yo puedo entender puedo pensar puedo pero eso otro que sacude que estremece no está dado tanto por la cantidad de datos sino por esa posibilidad de sonar y ser visible quedar ¿quién era? Pedro es el que decía que que la gloria es un verso recordado era él el que decía eso de que algo queda en la memoria y no se en la memoria emotiva claro estaba pensando en esto en lo que insiste tanto Mario y que vos retomabas también insiste digo porque su economía emocional por así decir e imaginativa para poder escribir casi la condición de posibilidad es que le aparezca el resto el detalle y pensaba en esta frase maravillosa de Abby Warburg que decía Dios está en los detalles y que yo creo que en ese día está basada toda una teoría que tiene otro gran intelectual como es Carlos Ginzburg que es lo que se llama el paradigma indiciario que dice que el detalle en el que se fija alguien un especialista en pintura para ver si un cuadro es falso o no no es el rasgo general porque eso es lo más fácil de imitar sino como hace los pliegues de la tela el detalle de las manos o las uñas ahí es donde se nota el estilo ahí es donde está es como si hubiera una verdad escondida como si fuera el ADN de un estilo o de una verdad o también una sinéctrica que podríamos decir la partecita que nos hace imaginar el todo y que nos permite emocionarnos porque además en esa parte hay un grado de desamparo y de fragilidad esa es otra y me acordabas que yo siempre lo tuve muy presente el famoso verso de William Blake ver el desierto en un grado de arena claro la fragilidad la incerteza y eso tiene como además muchos niveles que a veces yo suelo abusar del diminutivo en la poesía porque es me conmueve me conmueve es tal vez un eco gelmaniano pero cuando Lorca le hace decir al personaje con este cuchillito con este cuchillito que apenas cabe en la mano y toda la tragedia está ahí porque todo lo que ocurrió toda la desgracia ocurrió con un cuchillito que apenas es un poco ese cuchillito que apenas cabe en la mano es lo que se busca a veces para poder iluminar una realidad que es mucho más amplia y cuando usarlo y cuando cuando aparece esa esa palabra o ese diminutivo digamos y que que hace la diferencia eso que cuando se está escribiendo uno siente a veces algo bueno otra cosa que me parece interesante es el desvío lo azaroso en el proceso mismo de escritura que uno va hacia va hacia algún lugar y algo sucede que aparece en el teatro algunos lo llaman el accidente y la capacidad de tomar eso la peripecia también el cambio de suerte si si pero el accidente yo me refiero ahora más a la materialidad del texto y de pronto aparece una palabra no habitual o aparece un diminutivo algo que desacomoda el camino por el que se venía y que alumbra como un camino más verdadero si 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 que a veces surge de un error de tipiado después a mi me gusta si me gusta mucho una frase de de Leonardo Fabio que dice que hay que aprender a hacer un desvío en el encargo y eso es también para los propios encargos digamos que uno pueda hacer que son los peores porque no hay peor patrón que el super yo por supuesto por supuesto entonces poder hacer esos desvíos de las sagradas convicciones de la policía del pensamiento y todo que me parece lo más importante a la hora de 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 escribir y lo más difícil porque si no con el oficio uno podría escribir millones de cosas y no es así escrituras ajenas hemos hablado recién y creo que todos los cuatro coincidimos en Andrés Rivera donde aparezcan con particular felicidad intensidad este esta forma de enhebrar poesía política historia tienen ejemplos que les gustaría compartir muchos muchos bueno el general Borges tiene mucho el poema Conjetura el general Quiero Gaba en Concha del Muere bueno son si el tiene mucho la Simbusca por ejemplo tiene dos por tres claro una historia más reciente no este bueno pero hay 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 mucho me mata arriba de las congojas digo no es la novela de Libertad de Mitrópolis que es una maravilla historia 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 por qué no me la metaron así yo busqué por ejemplo me traje algunos poemas de otros pero por ejemplo uno una cosa que me por ejemplo tome el el sobre el tema de estar en en prisión el romance del prisionero que bueno es medieval antiguo y angina de pecho de Igme que son en realidad el mismo asunto de alguien que está en cana entonces bueno cómo se puede hacer una u otra cosa y mil otras cosas ¿querés leerlo? bueno ¿quieren que lea los dos? por favor sí 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 bueno después tenés que leer el poema tuyo sobre Ucrania y bueno el romance del prisionero anónimo bueno que por mayo era por mayo cuando hace la calor cuando los trigos encañan y están los campos en flor cuando canta la calandria y responde el ruiseñor cuando los enamorados van a servir al amor sino yo triste cuitado que llago en esta prisión que ni sé cuando es de día ni cuando las noches son sino por una besilla que me cantaba al albor matómela un ballestero dele Dios mal galardón y angina de pecho de Nassim Ahmed dice si la mitad de mi corazón está aquí doctor la otra mitad está en China con el ejército que baja hacia el río amarillo además doctor todas las mañanas todas las mañanas al amanecer mi corazón es fusilado en Grecia además cuando los presos se hunden en el sueño cuando los últimos pasos se alejan de la enfermería mi corazón doctor se va se va hasta una vieja casa de madera en Estambul además doctor en estos 10 años con las manos sin nada que ofrecer a mi pobre pueblo apenas una manzana una manzana roja en mi corazón es por todo eso doctor y no por la arteriosclerosis la nicotina la prisión que tengo esta angina de pecho yo miro la noche a través de los barrotes y a pesar de todos estos muros que me oprimen el pecho mi corazón palpita con la estrella marijana precioso precioso Jiménez bueno y en él aparece todo el tiempo la política claro y sí claro Jiménez tiene un poema maravilloso de Hans Müller que se pone en la voz de un de un soldado alemán ¿no? de la nazi que muere hundido en un submarino en el U-Bot es increíble ese poema es increíble es increíble es increíble con un hecho histórico digamos y termina el poema ¿no? y que y entonces bueno el el nazi que era el prototipo del nazi y que cuando nos nos casemos amada Leonora que vamos a tener muchos hijos y que vamos a ta 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 pero al final lo hunden dice y hoy su cuerpo quedó acunado por las aguas y un pescado le come la nariz ah no viste o sea el humor tremendo la venganza la ternura y la ternura la ternura ¿cómo lográs eso? y ahí también es como el monólogo porque hay que meterse ¿no? en el monólogo de un nazi y a su vez llegar a un momento de tragedia y ternura ¿no? porque era un ser humano a mí también tremendo Mario vos tu comentario sobre Higmet fue una adhesión a Higmet o querrías mencionar algún otro texto poeta o escritor en general no sí bueno pensaba mucho y justamente bueno los textos de Borges y a mí justamente por esta cuestión de los detalles y cómo a partir de los detalles se remonta a reconstruir todo un episodio histórico personal a mí particularmente me vuela la cabeza Sebald ¿no? Los anillos de Saturno bueno Sebald ya Auschwitz también es un libro Auschwitz es un libro tremendo claro son esos escritores que enseñan a escribir pero en la narrativa hay más me parece y además ha encontrado esa manera tan peculiar de incluir las imágenes dialogando con el texto complicándolo ampliándolo desviándolo yo quería leer un texto del gran baile que se llama El poeta político es un texto en prosa el poeta era también político se interesaba por todos los problemas pequeños grandes de la gente y era capaz de encontrar y aplicar soluciones su generosidad era eficiente podía sostener una empresa podía dominar los pequeños detalles podía enunciar exponer su elocuencia había superado la impostura y entre las gentes sencillas y buenas el poeta político había logrado ser uno más pero si el poeta atendía las cosas del mundo sintiéndose simplemente vivir más allá de la palabra también sentía la urgencia de la palabra misma también experimentaba la necesidad de demorarse de interrumpir la afluencia entre el mundo y él entonces el poeta empezaba a hablar para sí mismo en un intento de hablar mejor más hondo a todos los hombres y perdía su voz y rompía su instrumento así era así será siempre muy bien y bueno y si pensamos poesía y política poesía e historia como buen bahiense no puedo dejar de mencionar a mi coterráneo Sergio Raimondi ¿no? claro poesía civil poesía civil tengo el lexicón ahí para claro poesía civil y que y que detrás de también de esos proyectos de Sergio ¿no? de reconstruir desde lo poético toda una época un proceso económico ¿no? porque vincular poesía y economía es ciertamente una hay que hacerlo y bueno algunos de sus referentes por ejemplo que él siempre ha tenido en la cabeza Lugones por ejemplo ¿no? el Lugones tan denostado muchas veces bien denostado y otras veces mal denostado ¿no? el Lugones de el poema de los ganados y las mieses que tiene algunas partes maravillosas ¿no? la vida en los pueblitos y esas cosas bueno Sergio es un gran lector de Lugones por ejemplo hoy lo comentábamos hoy lo comentábamos ¿no? claro que eso también es interesante de las tradiciones como digamos leerlo a Lugones pero hacerlo girar hacia otra claro hacerlo hablar de otra forma claro si si esas maneras de cruzar las tradiciones eso también es muy interesante es un poco el procedimiento de Borges en Kafka y sus precursores donde uno se inventa una genealogía reubicando a esos antecesores en un lugar que desemboca en consecuencias que tal vez ellos mismos el caso de Borges es apasionante porque yo creo que Borges en su literatura y sobre todo en su poesía es mucho más democrático y es revolucionario por momentos porque el poema el poema de Quiroga donde él lo escribe en consonancia casi como una relectura del Facundo y del significado de esa sombra terrible de Facundo pero la misma admiración que es evidente cuando uno lee Facundo que hay ensarmiento por Facundo y que él mismo de alguna manera se sabe que es la contracara de eso que sin Facundo no podría existir un sarmiento está en el poema en ese final cuando dice ya muerto ya mito ya fantasma porque se da cuenta de que eso es inevitable de la misma manera que reconocía la grandeza del Martín Fierma que después decía que no era un modelo de argentinidad ni mucho menos ahí le aparecía el conservador pero la literatura de él es siempre mucho más abierta y compleja y por momentos mucho más revolucionaria que sus ideas como ciudadano digamos eso es un misterio también bueno porque me parece que si uno no trabaja solo con la razón digamos si está distraído en otras cosas para escribir lo que aparece es algo de quien escribe que no estaba previsto entonces bueno quizás más hondamente él era menos menos conservador de lo que su racionalidad digamos o su tiempo histórico planteaba ¿no? yo encontré ah perdón hoy a la luz del panorama político actual uno podría preguntarse Borges era conservador o bien hoy sería un libertario no porque tenía un profundo Borges era provenía también de un padre que venía de una cierta tradición anarquista pero de un anarco de un anarco capitán de un anarquismo de Spencer ¿no? o sea un individualismo extremo el abuelo el abuelo claro el abuelo paterno me parece que esa parte de la rama paterna es una rama que está más oculta en él que esa presencia bueno de la historia más rancia argentina por el lado materno ¿no? después casos donde la revisión se vuelve interesante me sorprendió muchísimo un poeta que está asociado a los neorrománticos del 40 como Alfonso Sola González que dejó una obra inédita que no se entre comillas habría que decir o conjeturalmente para volver a Borges no se atrevió a publicar porque no era la poesía que se esperaba de él y es una poesía impresionante no voy a leerlo todo pero quiero leer el comienzo de un poema que se llama Recordando esta noche a Lenin está editada la Biblioteca Nacional está la poesía reunida es increíble el poema Recordando a Lenin dice escupe camarada sobre tu libro abierto mientras mi amada se desnuda en el baño y abre la canilla del agua caliente y me llega a través de la puerta sellada su dulce ruido adorado el rumor de sus senos mojándose llamándome el día ha llegado a su fin y abandono en la silla que velará la noche la corbata pintada por señoritas ciegas y otras flores aún tibias que ya no sirven para nada y la lámpara alumbra en la revista de los tigres tristes tu hermosa barba revolucionaria escupe en tu último espejo de nieve camarada y él te devolverá los fusiles sagrados de los doce y sigue los doce es un famoso poema de Alexander Bloch que él rescata todo el tiempo es un poeta que se los recomiendo el año que viene seguramente le haremos un homenaje aquí a Alfonso Sola González sobre todo a ese Sola González desconocido de escribir en la época escribir contra la época lo que se adelanta a la época bueno a veces hay momentos en que pensar la relación poesía y política era algo que se denostaba mucho y en otros momentos fue como un mandato para la poesía entonces bueno el tema es qué se hace con eso o qué hace cada quien con eso porque bueno en los 60 la relación poesía y política la relación el poema conversacional digamos tuvieron una fuerza muy grande el coloquialismo una tradición que a mí me interesa mucho pero cruzada como te puedo decir no pura sino entrecruzada con algo del neorromántico de los neorrománticos y con algo del objetivismo entonces como me parece que una una de esas tradiciones modera un poco a la otra le pone un coto a la otra sí también es cierto que uno piensa que en los años 60 escribían Hellman y Santoro y Urondo pero también escribía Alejandra Pizarne que escribió una poesía que era completamente otra cosa para no hablar de poetas del interior que no se leían porque es bastante reciente y además bueno ahora las comunicaciones han acercado mucho a otros autores escudero escribía una poesía que no tenía nada que ver con o apenas un poquito digamos con Hellman ¿qué es lo político? porque por ejemplo yo leo un poema de Glaucio Valdobin no de los más claramente políticos y bueno ella habla del alcohol de su padre y del fracaso y bueno eso tiene que ver con la pobreza y la pobreza tiene que ver con algo que se sucede en la época entonces hay formas muy centrales sí además la política tiene distintos ámbitos distintas esferas porque en el uso del poeta argentino que fuera del tango empezó a usar el voceo en lugar del tú que para nosotros era completamente ajeno ya como experiencia de habla cotidiana sobre todo acá en Buenos Aires hizo tomó una decisión política también al decir vos Mario y ahora me vino a la memoria hablando de la relación específica incluso también entre poesía y política alguien que vos has mencionado al principio y que todo homenaje es poco al gran Néstor Gropa Néstor Gropa lo que ha hecho Néstor Gropa es algo increíble ¿no? hacer primero del poema un fenómeno regular periódico como un diario y convertirlo casi en una crónica es una crónica poética es una cosa increíble ¿no? y que lo publicaba fuertemente político bueno además como decía Santiago Silvestre cuando le hicimos el homenaje él tenía la particularidad la ventaja por así decirlo de que llega a Tucumán se instala se acerencia pero no deja de ser un tipo que mira ve en Tucumán cosas que los tucumanos no podían ver cambios perdón Tucumán en Jujuy que los jujeños no podían ver ¿no? porque el cambio imperceptible claro lo milimétrico que se va hay un libro que yo no sé cuando se habrá editado de Gropa que yo tuve el honor de tengo creo que lo tengo en la computadora el archivo original que lo iba a editar Gustavo López en Bahía Blanca y al final no se dio el libro de los Tiprofi los Tiprofi eran los los bonos no es cierto que ya en los 90 porque Jujuy se adelantó a lo que después fueron aquí los bonos los patacones ¿no? sí, sí entonces los Tiprofi eran los títulos provinciales de financiamiento o sea el gobierno jujeño el gobierno de Snopek ya estaba quebrado en la época de la emergencia también del perro Santillán de comienza allí el movimiento piquetero de Jujuy ¿no? o sea Jujuy fue un poco también como el laboratorio de lo que después fue el 2001 ¿no? y Gropa hace un un libro poema es un libro completo de poemas sobre los Tiprofi donde recoge gente de la calle qué sé yo y pone consignas que veía escrita en graffiti había un tal Perazzi no me acuerdo que era un ministro ¿qué? esperás y te vamos a colgar una cosa increíble y jugaba mucho también con el humor al bono al bono bonito al bono bonito y era tenía una cosa también política pero de humor macabro circense de una provincia que se estaba incendiando y un papel que no era nada no era ni papel higiénico casi ¿no? claro es la vocación del cronista no sé si se habrá editado al final los Tiprofi te iba a preguntar si salió él me mandaba los Tiprofi porque él tenía también que es también un acto político o sea la edición la distribuía no sé algunos quedaban para la venta pero él mandaba ese no ese no lo tengo pero me ha mandado esos artigos yo sé que como hacía conmigo lo hacía conmigo claro claro ahí también entraríamos en otra cuestión en qué consiste lo político porque hay cosas que están como en la obra y otras que están en la actitud de quien escribe hacia los otros claro que tienen que ver no solamente con pronunciamientos digamos directamente políticos sociales y demás sino también con una actitud un modo de sentirse escritor digamos una vocación de poner la palabra en lo público o no o de aislarse y esperar que sea el afuera el que decida o en qué lugares en qué lugares leo lo conozco acento voy vos sabés que no sé si coincidirás María Teresa a mí me daba la sensación vista desde afuera que Gropa era un poco el poeta en el antiguo sentido del término aquel que era la voz de la comunidad aquel que a través del cual habla la comunidad Jujuy hablaba a través de sus crónicas poéticas de sus intervenciones de los detalles de cómo había un operario cambiando los cables y se puso un chispazo ese poema es extraordinario de la tormenta que se arma no hay tema menor exacto no no o sea es como que a mí me dijo Helder inventó un Jujuy que no existe no sé si sería tan así pero uno piensa casi en Homero a través de Homero hablaba Grecia bueno a través de Europa hablaba Jujuy y realmente yo creo que los jujeños lo tenían incorporado sí nosotros cuando hicimos el homenaje pasamos un documental y hablaban varios gente que lo conoció en el periodismo en la universidad en la docencia y en la vida privada o en el mundo en el circuito digamos de los poetas jujeños y todos hablaban con una admiración y sobre todo una gratitud sí porque también fue muy generoso era un hombre generoso y un hombre bueno en el sentido machadeano de la palabra y eso también es político yo tuve el honor de presentar la antología de él que hizo el Fondo Nacional de las Artes aquí en Buenos Aires y no se quería sentar a la mesa muy muy serio muy quimio reservado de hecho las presentaciones de sus libros se quedaban al fondo no quería estar en la mesa quería que hablaran los otros y bueno quedarse ahí bueno hablando de los otros no dejen de hablar de ustedes quiero decir me gustaría que cerráramos con la lectura de un poema de cada una de ustedes y de Mario no tiene y que quede a criterio dale como vayanse quiero estombo claro bueno justo digo antes de leer yo tengo un epigrafo de Alfonso Sola González tuve el enorme privilegio de conocerlo antes de la mayoría no no cuando estaba vivo porque murió el mismo año que yo nací 1975 pero trabajé con su mujer muchos años con Graciela Maturo ahí los besan no a todos entonces mucho material de él inéditos cartas y todo yo tenía acceso a ese material yo me enamoré profundamente además era un hombre hermoso inmensamente bello físicamente y es uno de los personajes de mi libro también pues era impresionante un tipo muy comprometido políticamente si bien no en su poesía pues casi imperceptible su compromiso político en la poesía pero si en la poesía que emergió después que en lo que emergió después y además un tipo cuya vida estuvo signada por su compromiso político que eso es bastante importante así que yo les recomiendo que lo lean porque es un en este caso el epígrafe dice muerte inútil para tanto caballo en la sombra para tanto amor y voy a leer un poemita lo único que les quiero decir o sea el libro tiene toda la explicación adelante de quién es cada uno pero piensen nada más que este poema lo escribe uno de los que después es fusilado y que jerárquicamente está por debajo de la persona que se escapó y piensen siempre que en las jerarquías militares eso es cuestión de vida o muerte es una forma de vida o sea que el que escribe y el que habla es menos jerárquicamente que a quien le está hablando o escribiendo días después la despedida se llama me conformaba con oírte tu idea del amor era ingenua mezcla de sitios que habías visto como la catedral del Tugma y esa obsesión por confirmar que nunca estabas solo yo miraba tu risa los incisivos amplios el hueco a la derecha por donde asomaba tu lengua dura distante en esos días me daba igual de donde ibas a sacar fuerzas para irte dos o tres veces al mes bajabas a mi toldo te causaba gracia mi inactividad y es que si me iba seguro que no volví a verte con el tiempo juntaste adeptos tu nombre se hizo común tus hazañas lo mismo yo te adulaba también pero a diferencia del resto nunca te mentí me llevabas trece años hablabas poco y tenías ojos grandes muy abiertos lustrosos como el alfiler de un gorro antes del mantaro yo era tu roca en el pie ardía la infusión que nos daban tu sangre cuando acerqué la mano al pabellón que te cubría apenas la rodilla esa noche por ser coronel viniste a verme rápido fue tu exigencia porque tenías familia no me acuerdo de casi nada aunque sería improbable que me olvidara alguna vez de tu nombre de ese hilo picante que se expandía cuando respirabas en la carpa cerrada de tus uñas cortas y la clavícula marcándose en la tela como el casco de un barco hundido cuando te fuiste descubrí que eras más fuerte que yo incluso que todos los que festejaron antes de saber cuánto daño les habías hecho a mí no me lastimó tu vida fui tan lento para hablarte como para aceptar que ya no estás que no vas a volver bueno imagínense que el que se escapó luego de haberse escapado y que todo el mundo pensó bueno ahora voy a tener que dar mi vida por este al principio lo adulaban y después deben haber pensado flor de de sinvergüenza bueno el poema del cuento ese que les conté hace un rato lo que resultó de todo eso no era 2005 era 2013 muchachas de Ucrania muchachas de Ucrania 2003 ¿cómo van en tu tierra las cosas? pregunto siempre peor me responde es todo una mafia mi prima allá abajo levanta la mano la chica se llama Alexandra y va a trabajar a Gerona tiene a su padre en Valencia y a su madre limpiando un albergue en Milano su hermano que cumple 14 se ha quedado en Ucrania cuidando la casa hablo tres lenguas me dice ucraniano moldavo y rumano pero eso no sirve en España en el bus van gitanos letones y húngaros y esta chica que tiene a su madre en Milano también va una mujer de Trujillo que no tiene papeles me lo dijo comprando el pasaje hay un sitio mejor y está lejos por la tarde he llamado a mis hijas no estaban yo quería quedarme cuidando la casa me dice la chica de Ucrania pero es mejor que se quede mi hermano conversando he olvidado que estoy todavía en Torino que el bus no ha arrancado que mi prima allá abajo levanta la mano justamente de este libro que mencionaba Guillermo el de las formas que se hunden en realidad parte también de un par de acontecimientos históricos vinculados a hoteles de la zona de Bahía Blanca y entre ellos el famoso Club Hotel de Villa Ventana que fue un hotel tremendo hecho por los ingleses los capitales británicos de los ferrocarriles que era una especie de Titanic pero en la tierra lo más lindo de todo es que ese hotel que se inauguró en 1911 duró apenas seis años y después cerró vino la primera guerra mundial bueno varias cosas y terminó destruyéndose como ocurre en nuestro querido país y una vez que había ido a Villa Ventana vendían unos folletitos turísticos con la historia un poco de historia del hotel y entonces en el folleto ponían cuando fue la inauguración de ese hotel imagínense un hotel yo en ese momento tenía la película Titanic en la cabeza ponía la lista de invitados y la lista de lo que se comió esa noche digo bueno acá con esto hay que hacer algo entonces a partir de esos elementos esto es un fragmento del poema este tomó un fragmento no más dije bueno tomemos esos elementos y unámoslo o sea que los nombres y comidas son los reales Mario habría que agregar también para para que se vuelva más titánico el hotel el naufragio del barco anterior de las maderas es el Lucinda Sutton que de las maderas que fue un naufragio que hubo en la zona del farol recalada y de las maderas se hicieron un hotel en el monte hermoso bueno pero este es un titánico que naufragó en medio de la sierra de la ventana entonces dice la señora seria de Gainza Paz quien luce un sobrio elegante vestido de satén comprendedor de Tiffany que le ajusta el escote nos dice que este hotel le recuerda a uno de los vistos en París pero no recuerda cuál luego de unos acordes ceremoniosos a cargo de la empresa comienzan a desfilar los garzón deslizándose entre las mesas las bandejas salen llenas y vuelven ávidas por más bajo la atenta mirada del metr y la orquesta acompaña con ligeros valses en el salón central el teniente general Julio Argentino Roca comparte la mesa con el expresidente José Baristo Uriburo el embajador de Inglaterra los señores Samuel Jael Pearson el doctor Muñoz y demás miembros de la comisión directiva del hotel abrieron con un barmude canapé de champiñón a la crema y abanico de jamón a la María Antonieta Lord Barrington comenta admirado el paisaje bucólico y el general Roca rememora la guerra sin cuartel que debió llevar contra los salvajes que se escondían estas mismas sierras y como ahora se vengan arrojándonos bombas todos los días como la que hizo volar al carajo al coronel Falcón en otra mesa están Vicente Cazares Lynch Carlos Stegman y Alejandro Nazar Anchorena acompañados de sus respectivas y muy monas esposas los vemos degustar un lomito a la Tudor que acompañan con un ring riesling y jugos para las damas más allá están Horacio Peralta Ramos que hace desternillar de risa con sus divertidas ocurrencias y anécdotas que ya son legendarias y a un costado del salón vemos los sueños reflexivos de Ernesto Quesada Ricardo Levene y Martignano Leguizamón quienes ponderan elevados asuntos de letras y pedagogía nos alejamos rápidamente de ahí entonces y entre un humoso pavo La York regado por un buen pinot de burdeos Manuel Carles debate acaloradamente sobre las virtudes superiores de la raza argentina y los peligros de la contaminación extranjera ante los gestos de anuencia de Narciso Campo y Enrique de la Riviera bueno pero corto no fue un témpano que apareciese en medio de la noche cuando todos se entregaban a la fiesta o si pero de otro modo dicho de manera más rápida el hotel abrió sus puertas demasiado tarde a una fiesta mundial que ya se acababa siguió un tiempo su danza de turistas y mozos siempre del plaza hotel ante la mirada atenta del maître los acordes que se desprendían de la orquesta y las órdenes del grupié porque tenía casino a los que distribuían sus fichas pero otras órdenes y otros sonidos comenzaron a oírse los de alarma ante una crisis que se precipitaba sobre el mundo unos disparos en Sarajevo la primera conflagración mundial la fiesta galante derivó en orgía restricción de capitales y crédito y en nuestro país situación de expectativa y cambios de régimen político a pesar de todo en hotel se organizaron los festejos de la independencia etcétera pero la realidad es que el hotel ya estaba trabajando a pérdida la orquesta mal disimulaba los rostros de alarma que empezaban a verse ante los boquetes contables y como golpe final el 3 de noviembre de 1917 el presidente Yrigoyen firmó una ley que ordenaba el cierre de todas las salas de juego y casinos del país ese mismo año seis años más tarde el hotel entra en liquidación el mayordomo y el botones despiden al último huésped los músicos guardan sus instrumentos se apagan las hornallas y las calderas de la usina las mucamas tienden las camas se cierra con llave la última puerta el 14 de marzo de 1920 y el 21 la provincia clausura el ramal de trocha angosta bueno muchísimas gracias mario ter ceci por la generosidad con que se han acercado hasta aquí y estando aquí se han brindado para mayor deleite de la concurrencia en el programita que les he entregado hay otros textos que no son los que ellos leyeron aquí este ciclo como tantísimas cosas que se hacen aquí es el producto del trabajo de mucha gente a la que no puedo nombrar de manera exhaustiva pero sí en las personas de Mariano Borostiaga que filma la gente de sonido de sala de relaciones públicas de prensa y obviamente de la dirección de cultura de la que dependen todas estas aventuras la semana que viene la señora Roxana Artal allí en un gesto lánguido y pensativo presentará una mesa con quienes poesía y erotismo con Ana Arzumanian Miguel Espejo y Osvaldo Bossi por si no quedó registrado por el micrófono de la cámara quedan invitados nosotros seguimos el otro miércoles 16 con un homenaje a la poesía gauchesca argentina que va a ir desde sus orígenes uruguayos con los cielitos de Bartolomé Hidalgo hasta el gauchiperonismo que fue investigado un fenómeno muy poco explorado por la historiografía y la historia de la literatura argentina que es el de los poetas populares o no tanto que se hicieron cargo y celebraron con el advenimiento del primer peronismo y luego la resistencia a su derrocamiento a través de esa forma poética que es inequívocamente argentina muchísimas gracias a todos hasta la próxima gracias a vos muchas gracias muchas gracias por venir gracias a usted aplausos 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 Gracias.